Hola, hola mis amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí vamos a compartir una mezclita con puros colores gold rose y plateados. Vamos a empezar usando esta hermosa mezcla que es colita de pescado que trae chica y grande. También le vamos a estar echando esta otra, miren que hermosa está. Le vamos a echar cuatro cucharadas de esta. En esta mezclita queremos que el que resalte sea el rosco. Le vamos a estar echando esta hermosa mezclita. Vamos a echar tres de esta. Mira, estos glitters los compré en, creo que fue Michael's, no me acuerdo muy bien, pero mis glitters todos los compro en Michael's, Joan's, Hobby Lobby y Walmart, miren. En esta otra mezclita, en esta mezclita, perdón, le vamos a echar este plateadito hermoso, miren nada más que bonito está. Le vamos a echar tres cucharaditas de este. Son con cinco elementos nada más. Y así es como se miran, miren que bonita se mira. Y tiene esos destellitos de... En colores así como azulitos. No sé si los alcanzan a mirar, miren. Qué hermosa se mira. Vamos a estar haciendo una muestrita de esta mezclita para ver cómo se nos quedó. Con nuestra uñita de práctica, que son las que usamos siempre. Y nuestro monómer y nuestro acrílico transparente. Vamos a agarrar nuestro monómer. Y nuestra perlita de acrílico transparente. Y después vamos a integrar nuestra mezclita. Con nuestra curta de acrílico transparente. Y aquí vamos a hacer las puertas. Qué hermosa creador. ¡Suscríbete! 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 y que Dios los bendiga. Hasta pronto.